Ya, el proceso empieza con la impresión 3D de los marcos, acá ya hay uno terminado, pero en el fondo se carga un archivo que tiene el diseño y imprime este paquetito, después este paquetito lo sacamos de acá, tenemos el paquete acá, lo empezamos a separar cada uno y empezamos a limpiar las impurezas que tiene la impresión, por ejemplo eso que tiene ahí y las presas, porque en el fondo esto va a ir en contacto con la piel, para minimizar las molestias. Entonces ahí ya tenemos la mayor parte del producto de Fasel Armado, solo con eso paso y ya está armada la mascarilla. Esa es la mascara productiva. Así que se pone y junto a la otra mascarilla. Permite ser, o sea, permite proteger mucho más que si no tuviéramos el protector. Gracias. Gracias.